Bueno, las imágenes que vas a ver ahora son realmente impresionantes, indignantes, generan bronca. Esta foto sobre todo, digo, la vamos a mostrar, poné la anterior, si podés, donde hay dos cazadores furtivos y uno de ellos con una sonrisa que de verdad uno no entiende, ¿no? A veces. Esto no es en el África, ¿eh? Esto no es en una zona permitida para la caza furtiva en, no sé, decirte, en la yunga brasilera o en el bosque, en el Amazonas. No, esto es en la provincia de Formosa y lo que ves ahí, asesinado, quiero dejarlo claro, asesinado, es uno de los pocos yaguaretés que hay en la República Argentina, que han, bueno, se han podido reinsertar muy de a poco gracias a un enorme trabajo que, entre otros, ha hecho la red yaguareté en la República Argentina. Bueno, ¿qué pasó concretamente? Son cazadores furtivos que, muy vanagloriados de su logro, cierro comillas, abro y cierro comillas, mostraron a un yaguareté muerto, pero no muerto por algo natural, lo mataron. Esto fue hace algunos pocos días atrás, un yaguareté que fue asesinado por un grupo de cazadores de la zona norte de Estanilao del Campo. El animal fue acribillado y las imágenes, obviamente, las está viendo allí, fue despellejado. Bueno, esta imagen también es terrible. El famoso, nuestro gran tigre americano, que estaba repoblando algunas zonas de la República Argentina, lamentablemente no es entendido por algunos, por algunos animales de verdad, como estos dos que ves allí. Nicolás Lodeiro es el director ejecutivo de la red yaguareté. Obviamente, imagino la indignación que debe tener por estas fotos, que la tenemos que mostrar para ver si de alguna manera también podemos tomar cierta conciencia de lo que es cuidar lo nuestro. Y hoy, primero de agosto, Día de la Pachamama, tener que dar esta noticia, la verdad, nos hincha un poco. Nico, Pablo Sigliutis hoy, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, indignado por esta situación, imagino que a ustedes, que han hecho mucho para la reinserción del yaguareté nuevamente en nuestra fauna, debe ser un dolor muy grande, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Estas cosas son, es contra lo que nosotros buscamos que termine, pero bueno, sigue existiendo y es la razón por la cual, no, ¿cómo se llama? No, el yaguareté se sigue extinguiendo en bastas zonas, digamos, ¿no? Se sabe cómo fue esta situación donde estos cazadores furtivos matan, asesinan al yaguareté, se habrán visto amenazados, salieron a cazar al yaguareté, ¿qué sabes de la situación concreta de este crimen? Bueno, la motivación, digamos, de por qué lo cazaron, no la sabemos todavía. Todavía, sí sabemos que, bueno, se hicieron allanamientos, se dio, este, supuestamente con una de las personas que aparece en la foto y se habrían encontrado, este, evidencias, digamos, no se encontró la piel y el yaguareté, pero sí se habría encontrado, según lo que informan, nosotros todavía no accedimos al expediente judicial, se habría encontrado evidencia del lugar donde se lo mató, o sea, ya se habría dado con una de las personas que, que están, que mató el yaguareté, que entendemos que es una de las fotos, pero esperamos la información, este, del juzgado para, para permitir opinión o comentar al respecto, digamos, ¿no? Después, más allá de eso, lo que nos importa ahora es, por un lado, poder acceder a todo es al, digamos, al proceso judicial, involucrarnos como querellantes y que se llegue a una sanción, las máximas sanciones que estipula la legislación, para que la, digamos, la ley tenga, cumpla con su función punitoria, este, y que a otros les sirva de ejemplo, sabemos que no siempre se alcanza, pero bueno, además, ya el hecho consumado, ahora que tenga el peor de los castigos. ¿Cuál sería el castigo, Nicolás? Vos, vos que estás, obviamente, metido de lleno en estas situaciones, digamos, ¿podría ir preso el que mató, los que mataron al yaguareté? Mira, es difícil que no haya preso porque la, 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 la ley impone hasta, una pena de hasta tres años de prisión, que en Argentina es encarcelable, habría que ver si se encuentra algún tipo, otro tipo de agravante, si tiene antecedentes, penales, etcétera, eso puede hacer que lo haya, de todos modos, tenemos este pedido que está detenido, con lo cual ya está empezando a tener consecuencias, que muchas veces tiene consecuencias que no son directamente las sanciones, por ejemplo, si tiene que contratar a un abogado, un abogado suele salirle bastante caro para defenderte de un tema que te puede llevar a la cárcel, y por otro lado, más allá, digamos, cuando vos, cuando alguien mata un yaguareté, se abren dos vías, una vía penal, que es esta la que puede tener una sanción de cárcel, ¿no es cierto?, o de pena, de condena penal, que a veces por ahí no te lleva a la cárcel, pero que por ahí te inhabilita para alguna cosa, digamos, ¿no?, para acceder a un crédito, para acceder a algún beneficio, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay una sanción económica, una multa económica, que sí, son siempre muy altas, muy altas, y veremos cómo llega. Así que bueno, ahora vamos a hacer custodios de eso, para que llegue, para que eso se cumpla. El desafío acá es aguantar, ¿por qué? Porque estas cosas suelen demorar mínimo tres años, hasta que sepamos si un tipo lo condenaron, después hace yo, qué sé yo, mínimo te pasan tres años y no cinco, con lo cual es, nada, hay que tener aguante, paciencia, y bueno, es así, ¿no es cierto? Hoy estamos con situaciones de hechas, de hechas ocurridos hace tres o cinco años, así que sabemos que es así. Claro. Por otro lado... Ajá. Termina, termina vos, porque es muy interesante escucharte, ¿eh? Y por otro lado, también estamos reforzando y retomando muchas cuestiones que venimos planteando siempre en los grupos de gestión, donde las causas que llevan a esto no han sido abordadas como nosotros creemos que deben ser abordadas, y entonces estas cosas siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, es que diría que es más importante que lo otro, porque la idea es que no llegan, digamos que no llegamos a los hueltes vivos en las cámaras, sino muertos en los celulares, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de fondo. Claro. Así que, bueno, en eso nosotros reforzamos ahora nuestro esfuerzo más todavía, y también siempre, digamos, cuando hay cosas que no funcionan y vuelve a pasar alguna cosa así muy impactante, muy significativa, también hace, de alguna manera, funciona como motivación o como inspiración para que se ocurran cosas nuevas que antes no habían sido pensadas. decimos, bueno, a ver, esto que siempre sigue pasando, ¿qué no estamos haciendo que tenemos que hacer, o que se habló y nunca se hizo, o que se hizo y que falta dar una vuelta rosca más? Y entonces estamos en eso, así que nada, en nuestro grupo, en nuestro equipo, la turbulencia es grande hoy, ¿cierto? No estamos para, en el momento tampoco de hacer amigos, digamos. Nico, ¿hay algunas informaciones de algunos medios que dicen que este es uno de los cinco yagüaretés, únicos cinco yagüaretés registrados en la provincia de Formosa? ¿Este dato es concreto? Sí, sí, es correcto. No es que sean los únicos cinco yagüaretés que vienen en la provincia. No, 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 por eso digo en Formosa, registrados, claro. Claro. Bueno, hay más yagüaretés porque de hecho se han encontrado huellas en otros lugares donde no hay cámaras de monitoreo que corresponden a otros yagüaretés, pero que los que estaban identificados, viste que los yagüaretés, los identificamos por sus manchas que son únicas en cada individuo, como la huella digital es nuestra, por eso se pudo comparar las manchas que tenía el cuero con las manchas de las fotos de las cámaras de monitoreo y ahí se nos dimos cuenta que era el mismo ejemplar. Entonces, era uno de los cinco que estaba identificado en estos últimos tres años, con lo cual ahora, en realidad, de esos cinco, de los cuatro que quedarían, hay tres que siguen siendo vistos por las cámaras porque están en un parque nacional y hay otro que, bueno, cada tanto se lo vuelve a ver, espero que estaba en la zona donde estaba este. Claro. Bueno, que estaba fuera del parque nacional, ¿no, Nicolás, este? No, no, es que estaba en una zona donde no hay parque nacional. Bien, por eso estaba fuera, claro. Ajá, claro. Y, bueno, me quedo con la curiosidad, con la intriga de saber qué motivó a los cazadores furtivos, imagino que a ustedes también, a vos personalmente también, ¿por qué lo mataron? ¿No? Digo, ¿cuál fue la razón por la que mataron a este bicho? Ojo, en realidad, y sobre todo en esta región, en la región chaqueña, es una cuestión cultural y tradicional de que aparece un yagüareté y, bueno, vamos a cazarlo. Es muy probable que esta haya sido la motivación. Después también puede haber pasado que le haya comido algún animal doméstico, alguna cabra, burro, una vaca, o nada, simplemente haya andado cerca del puesto, porque estábamos viendo ahí fotos del lugar donde se han allanamiento, es un puesto rural, pero tienen armas, como toda la gente de estos lugares, muchas, muchos rifles, muchas pistolas, la gente ahí caza, este, y no hay una política para terminar con la caza en Formosa en particular, no hay una política para terminar con la caza, porque vos decís, bueno, pero la gente de campo tradicionalmente caza, qué sé yo, pero se puede ejercer algún tipo de control, algún tipo de transición para que la gente vaya dejando de cazar, pero ni hablar que las especies prohibidas son prohibidas. Pero igual este tema de la caza, la caza de subsistencia, allá no existe más, ¿no es cierto? En muchos lugares sí se practica por ahí una caza como un complemento de dieta, pero bueno, tampoco es algo que se haya abordado, evidentemente de manera sustancialmente eficaz, para que, por ejemplo, se pueda permitir algún tipo de caza para suplementar dieta, ¿no es cierto?, de determinadas especies, pero que tenga con la suficiente claridad de que no se tocan determinadas otras especies, ¿cierto? Así que bueno, evidentemente por alguno de esos lugares la falla vino, y el hombre se nota perfectamente que es un hombre, como los cazadores, que es gente bien de campo, acostumbrada a cazar, porque se nota cómo trataron al animal después de matarlo, ¿no? Como le sacaron el cuero, de manera la prolija. Sí, sí, aparte a uno se lo ve sonriendo, ¿viste? De fondo el segundo que se ve de bigote, se lo ve como sonriendo, como contento por este asesinato, digo, lo voy a decir tal cual lo siento. Bueno, pero cualquier cazador que caza está contento cuando logra una pieza, y no cazan un ya huerte todos los días, ¿sabes? No es que, capaz que nunca cazaron un ya huerte de esas personas en su vida, o capaz que el último que cazaron fue en la tele, hace diez años, ¿entiendes? Sí. Entonces, o nada, qué sé yo, sí, triste en la tabla, es un trofeo importante, y esa piel está tratada o para conservarla, o para venderla, digamos, para hacerle algún tipo de aprovechamiento, ¿no? Es que, y lo mismo que el ya huerte está ahí acolgado, fíjate que está desollado, seguramente también habrán aprovechado la carne, porque se consume la carne de cualquier especie de monte ya huerte, pero inclusive se consume. Claro. No creo que casi, digamos, no conocemos que casi se va a ir a buscar ya huerte para decir, hoy tenemos ganas de comer ya huerte, pero una vez que ya está, sí, va a parar la boya también. Seguro. Nicolás, te agradezco por este ratito, es realmente doloroso ver esta imagen. Entiendo que hay que seguir educando, que hay que seguir enseñando sobre nuestra fauna autóctona, lo que costó, el laburo que les costó tomar conciencia a mucha gente para que esto no ocurra. Bueno, aparece alguno que o no sabe o no se dio por enterado, o simplemente, como decías vos, festeja porque quizás en su vida había casado o visto un ya huerte y lo tiene allí muerto. Si te parece, en algunos días volvemos a hablar para, bueno, insistir con esto de la conciencia, ¿no? De lo importante que es tener y cuidar a nuestra fauna autóctona. Vos que sos director ejecutivo de la red ya huerte, imagino que tenés mucho para contarnos. Así es. Y te digo una cosa, no alcanza con la toma de conciencia. Tiene que seguirse de acción. En estos casos en particular, la educación ambiental, como suele llamarse Lé, además tiene que ser buena, obviamente, no alcanza por sí misma, también tiene que haber acción de control y fiscalización de casos. O sea, la casa está prohibida, no tiene que ser permitida. Cuando esto, esta norma se viola, tiene que tener consecuencias. Cuando las cosas no tienen consecuencias, entramos en serios problemas. Entonces, hay que hacer esta educación y concientización que vos decís, pero también tiene que estar alcanzada de control. ¿Por qué? Porque esta tradición de los ambientes rurales de todo el mundo, de cazar y de tratar y de servirse de la fauna silvestre para alimentarse, para aprovechar los subproductos, digamos, la piel, el pelo, etcétera, o para divertirse, eso no tiene que terminar. Y ahí no puede haber contemplación. Ahí tiene que haber acción concreta de concientización, pero además también de penalización y castigo, porque si no ese cambio que es cultural, generacional, nunca ocurre. Porque siempre el hijo aprende que el padre o el abuelo le cazó un yagüarete y tanto festejando, ya festeja con un asado yagüarete y vino. ¿Entendés? Entonces, ya ese chico empieza su vida de esa manera. Eso corre para todos los ámbitos de la vida. El cambio es cultural y es generacional. Sí, sí, es real. Nico, no te pregunté ni la edad ni el peso, si pudiste tener alguna información respecto del propio yagüarete asesinado. No, no se sabe. Debe estar registrado también por esto que vos me contabas de las manchas en la piel, en el cuero, pero el peso tampoco lo sabes, digamos. O sea, no se sabe todavía. No, no, pero se ve que es un yagüarete que es adulto, tiene que estar mínimo 80 kilos y puede ser más también. Claro. Por los videos que se ve, es un yagüarete adulto, ya que tiene que tener alrededor, más menos, 5 años, y es seguro. Un yagüarete vive, calcula que a los 2 años, año y medio, 2, se independizan de la madre y llegan a vivir en libertad 12, 15 años, si no los matan en el medio. En general lo que termina pasando es que los matan antes, pero cuando no los matan pueden alcanzar ahí registros en vida silvestre de hasta 15, 16 años, yagüaretes ya viejos, ¿no? Que tienen competencia con los otros. Difícil pensar que los yagüaretes compiten entre sí por el territorio, con lo cual cuando un macho llega ya a la adultez y es grande, un macho joven es mucho más fuerte, suele expulsarlo y mandarlo a zonas donde entra en conflicto con la persona. Claro, qué terrible. Nicolás, te agradezco, te llamo la semana que viene a ver si podemos tener una clase magistral, debo decirlo, porque me enseñaste un montón de cosas que yo no sabía y mucha gente no sabía, sobre la red que vos allí dirigís y cómo hacer, por lo menos dar algunos indicios que se puedan a través de un programa de televisión que llega a todo el país sobre el cuidado de nuestra fauna, ¿te parece? Dale, dale, cuando quieras. Te mando un abrazo, Nicolás, gracias. Nicolás Lodeiro es director ejecutivo de la red Yagüarete, lamentablemente uno de los 5 yagüaretés registrados en la provincia de Formosa fue asesinado por cazadores furtivos. Aproximadamente 5 años, cerca de 80, 90 kilos y la foto que nos enluta. Esto fue en la provincia de Misiones, en la zona de Estanilado del Campo. ¡Gracias!